Esta generación hizo referencia a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, y esto por hablar de su generación prácticamente porque a la par ellos también hubieran egresado. Decidieron hacerlo así porque su intención era recordar su graduación a la par, con la de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En la normal de Ayotzinapa también se hubieran graduado la generación 2014-2018, como en Cañada Onda Aguascalientes. Y a sus tres compañeros muertos ese mismo día, estudiantes que habrían egresado en esta su generación. Este gesto da muestra del sentido humano, solidaridad, identidad y unidad que prevalece entre las escuelas normales rurales. En cada una de las 77 graduadas se oculta una experiencia inolvidable para recordar toda su vida, y más aún porque llegaron de otras entidades del país a formarse en esta profesión. Pues es algo muy triste porque dejas aquí muchos recuerdos, muchas vivencias, porque conviviste con tus compañeras no simplemente de ir a la escuela, sino que viviste aquí como hermanas, a lo mejor no de sangre, pero de corazón, y es feo. Pero la nostalgia no fue la ausente, el llanto se hizo presente, cuando la rondalla de la escuela entonó un mensaje a este grupo de profesoras. Su sentimiento lo externaron al no poder soportar, llevar más la tristeza por separarse, luego de cuatro años de carrera. Así se despidieron entre sí, mientras recibían su carta de pasante, como maestras de manos del gobernador encabezando el acto de graduación. Estas 77 estudiantes pues ya regresan a su lugar de origen, en tanto así sea, algunas ya esperan una respuesta por parte del sindicato para ver si lograron obtener su plaza como maestras, con imágenes.